Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí en esta cita que tú y yo tenemos, en esta complicidad de la que formamos parte y sobre todo este gusto por la sexualidad. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, tiene el placer de compartir una vez más esta noche, si es que nos estás viendo en nuestro horario de fin de semana o día, mañana o tarde, si es que estás viendo alguna de las repeticiones en nuestro canal de YouTube, este momento que te das y que te regalas para platicar, para escuchar, para conversar acerca de todos estos temas que, por supuesto, te acercan al placer. Y lo sabes bien que el día de ayer se ha celebrado a nivel mundial el Día de los Amigos con Derecho. Si no lo sabes, deja que te platique un poquito de esta historia. Esta celebración del día 20 de julio como el Día del Amigo con Derechos surge porque obviamente hay día del novio, de la mamá, del papá, del abuelo, de la familia y bueno, seguramente si nos estás viendo en algún otro país, tiene muchísimos más días que también celebran. Y esta relación que cada día es más común, conocida como amigos con derecho o amigobios, pues bueno, de alguna manera ya es algo que está quedando como algo permanente y una opción en la sociedad, pero que hasta hoy no se había celebrado. En el 2009, esta idea surge como una campaña para una tienda de juguetes sexuales y empieza a tomar auge a través de las redes sociales que sabes tú que hoy son parte fundamental de todo lo que nosotros vivimos en la sociedad y es así como se empieza la conmemoración oficial del Día de los Amigos con Derecho. Si hablamos un poquito acerca de los números de cada 100 adolescentes encuestados en un estudio realizado, el 52% admitió estar en una relación de amigos con beneficios y esto me parece importante, ¿no? En mis tiempos se llamaban amigos con beneficios, después se llamaron amigos con derechos, ahora se llaman amigobios, ¿no? O movio o movia, ¿no? Entonces, digo, finalmente la condición de esta relación es sostener relaciones eróticas en una relación de amistad. Entonces, bueno, eventualmente esta relación va dando un permiso al componente de la pasión cuando no necesariamente implica una relación de noviazgo ni con la finalidad de noviazgo. O sea, nos estamos conociendo a ver si esto funciona, es una relación de amistad que se sabe que la intención y hacia donde se pretende es a gozar esta posibilidad de los encuentros eróticos, pero que es en un margen de una relación como solamente de amistad. El 62% dijo que la relación no funcionó porque la amistad se arruina y ya sea que uno o ambos terminen emocionalmente dañados y esa es una parte bien importante en este tipo de relaciones ya que de alguna manera puede, por supuesto, implicar todo lo que emocionalmente implica para nosotros una relación de pareja. Y hay quienes piensan que el sexo solamente es el cuerpo, pero platicaremos un poquito acerca de cómo es que hay sustancias y hormonas que de alguna manera nos ayudan a que esto, a que las relaciones sexuales no sean solamente un cuerpo, sino también hay emociones, hay ideas y pensamientos que se combinan y que nos van desarrollando emociones y, por qué no, toda esta fantasía que en algún momento puede ser un peso muy importante y una intencionalidad de sostener esta relación desde un ángulo diferente. 87% de las personas dijeron que tarde o temprano iban a participar en una relación de este tipo y no creas que es solamente algo de los jóvenes, también está presente en más del 56% de los adolescentes que lo tienen dentro de su proyecto de si se da la posibilidad o intentarían y día a día también es una práctica más común para todas las personas que están ya en una relación de matrimonio, de unión libre, porque, bueno, ellos piensan que esto es algo más ligero que ser amantes. Platicando o preguntando acerca de qué es lo que piensan ustedes de los amigos con derecho, a mí me llama la atención lo siguiente. Los hombres dicen, son para acoger y nada más, son buenos y ricos momentos, está más claro que el agua, terminarán siendo más que amigos. Si en realidad hay amistad, es una experiencia muy agradable. Si no son amigos, es lo que dijeron más arriba, solo lujuria desenfrenada. Lo mejor es cuando lo saben manejar. Por otra parte, las mujeres opinan que pierde el que se enamora, que nunca serán más que eso. Si cuidan la amistad y se divierten sin decir o hacer tonterías, funciona muy bien. El chiste es no perder. Siempre serán amigos con derecho de no sentir celos, de no reclamos, de por qué tú y yo somos solamente amigos y de nada más. Es un arma de doble filo. Y finalmente, pareciera que hay personas que están como muy de acuerdo con este tipo de vinculación y hay personas que tienen muy claro que hay una posibilidad de terminar en dolor o estar un poco lastimados en este sentido. Para eso, platicaremos y me da un gusto volver a recibir en el estudio de nuestro programa a la doctora Guadalupe Guzmán. Ella es médica, también terapeuta de parejas y de familia de hace muchos años de experiencia con formación sexológica, coordinadora de la carrera de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja California y mi, creo que mejor amiga desde hace ya muchos años y compañera de planes de vida y de muchos buenos y malos momentos. Lupita, muchísimo gusto de volver a recibirte aquí en el estudio. Un gusto también para mí, Roberta. Me encanta estar aquí. ¿Y cómo es que ves esta parte de que los amigos con derechos sea cada vez más común, una práctica más común? ¿Es que hoy en día está más presente, la gente lo hace más o es que hoy en día se habla más de esto y siempre ha existido? Yo creo que ha existido siempre, solo que ahora se le da un estatus, digamos, formal y entonces hablamos de un contrato establecido. Y creo que esa es la parte fundamental para poder hablar de una relación de amigos con ese derecho de coito que no implica ningún compromiso más allá de pasarla bien. Como todo contrato, tendrá que establecerse cuándo, cómo, en dónde y con qué resultado para que realmente funcione. Pero viene desde antes la necesidad y lo preocupante son las estadísticas que das de los adolescentes porque precisamente este tipo de contratos requiere una madurez de decisión. Probablemente para los adolescentes no es tanto que puedan estar en este porcentaje de amigos con derecho, sino solo de esta apertura a ver una necesidad normal como es la del erotismo en una edad en la que biológicamente el adolescente tiene la necesidad, pero no todavía la madurez psicológica para hacerse cargo de algo tan importante y con tanta trascendencia como es una relación coital. En ese tipo de vinculación, que ya lo decías tú, ya es como una forma y figura, ¿no? ¿Tú crees y cómo ves esa situación? A mí me llama mucho la atención porque eso, también llamado como amigos con permiso, parece que hace como una disyuntiva respecto al compromiso. Y bueno, sabemos ahora que pareciera que también es moda, pero creo que también es que se habla más de esto, que hay como cierto temor o dificultad hacia el compromiso en lo cotidiano en nosotros como sociedad. ¿Crees tú que esto sea un reflejo de eso? O sea, como una parte donde, mam, quiero la parte divertida, lo cool, ya sabes, ¿no? Como esta adrenalina y todo, pero, ay, no quiero tener que dar explicaciones, estar llamando a tales horas, hacer esto, no poder salir con alguien más. ¿Tendría que ver esto? Es muy probable. Es muy probable que tenga que ver con la forma de vida de hoy. Si yo no quiero compromiso, si vivir en pareja implica hacer concesiones a mi vida, a mis decisiones, entonces solamente hago caso de esta necesidad, que la tengo porque soy persona, y me arreglo con alguien que coincida conmigo, y cuando deseemos pasarla bien y tengamos esa necesidad, y no implica que yo la voy a hacer parte de mi vida, ni que va a influir en mis decisiones. Por lo tanto, no tengo que tomarla en cuenta para ningún otro aspecto de mi vida. Y tiene que haber el consenso, tiene que haber el compromiso de ambas partes, por eso es difícil hablar de que no es compromiso. No es el compromiso de pareja que tradicionalmente se maneja en la relación, en la sociedad. Y eso es justo lo que a mí me llama la atención. O sea, dicen, es que tener un amigo con derechos es súper fácil. Desde mi perspectiva personal, y lo que yo veo en consulta de cuando me platican ese tipo de prácticas, de alguna manera a mí lo que me llama la atención es son las relaciones que justo veo yo que dedican más tiempo a conversar de alguna manera de los acuerdos que deben o no tener, y que esto justo implica más compromiso. Quizá a veces es difícil platicar porque de repente me dicen, no, no, pues realmente no platicamos, o sea, nos vemos, nos tomamos una cerveza y ya, ¿no? O sea, nunca tenemos esta plática de las parejas, de, ay, tú, ¿qué quieres de la vida? ¿Y qué vamos a hacer juntos? Pero sí hay un consenso claro de qué hacer, qué no hacer, qué se permite y qué no. O sea, no me vas a llamar a tales horas, sí me vas a llamar en esto, me vas a buscar aquí, después de que cojamos no hacemos esto. Y esto me parece que a veces es un ejercicio mucho más profundo de lo que llegan a ser las relaciones de pareja tradicionales. Y que finalmente creo que el derecho o llamarle amigo con derecho es justo por eso, porque queda un contrato muy claro de a qué sí tienes derecho, pero sobre todo a qué no. Y el a qué no implica no somos pareja, recuerda que somos amigos. Y que va a ser solo si nos gusta, si tenemos tiempo, si queremos. Y para que realmente funcione, y entonces es ahí donde la amistad y el erotismo convergen, porque no chocan, convergen. Nosotros somos amigos, ante los demás aparecemos como amigos, pero aparte tenemos un extra o un plus, que es el podernos acostar cuando tengamos ganas. Y es simplemente, como lo decías, coger, nada más. No hay más. Y si nos apetece. Y para que eso realmente suceda, entonces yo no te hablo después para preguntarte cómo estás, ni cómo te fue, ni cómo te sentiste, porque no es una relación erótico-afectiva. Es simplemente una relación coital, una mera necesidad fisiológica. El problema es que en la evolución filogenética del ser humano, en este desarrollo que ha llevado la humanidad, hoy la sexualidad está altamente encefalinizada. Si bien seguimos con la parte biológica, el cerebro ha tomado un papel muy importante y justo por esa parte biológica hay estadísticas muy importantes que muestran que una vez que repites el coito con una persona vas a sentir un afecto que realmente no existe. Y con esa idea nos quedamos. Regresamos para saber la diferencia entre hombres y mujeres hoy que platicamos acerca de Amigos con Derecho. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Sexo con Roberta. Y bueno, estamos en esta parte del cerebro, las ideas, las hormonas. Y qué decir, bueno, les he platicado mucho de la oxitocina, que la verdad yo soy fan de ella, ¿no? O sea, qué maravillosa esta posibilidad que tiene la oxitocina de hacer que las madres amen a sus hijos, que hacer que el parto sea menos doloroso o quizá más bien que lo olviden. Y la oxitocina también está presente y por eso se le llama la hormona del apego después de un momento de orgasmo, por lo que resulta difícil decir que solamente escoger. A menos que solamente se apeguen a eso. Y eso rompe con las cánones sociales. Hablando de que esta relación de Amigos con Derecho es una ruptura de lo que socialmente veíamos como pareja, entonces tienen que apegarse a eso y así de frío hacerlo. Y justo fíjate, cuando dices así de frío vamos hablando un poco operativamente, ¿no? Por ejemplo, una regla básica para tener Amigos con Derecho y para tener un encuentro con Amigos con Derecho es cosas que a veces consideras ya simples y que a veces si me ha tocado en consulta, sobre todo darle como un tipo de coaching y fíjate, curiosamente es más bien a los hombres. ¿Qué cosas no se deben de hacer? Una situación que debes evitar hacer es después del encuentro amoroso, ¿no? del encuentro sexual pasar a la parte amorosa donde entonces ya duran un tiempo acostaditos, alguien en el pecho de alguien o así acostaditos de cucharita. Eso por supuesto que vincula la parte romántica del encuentro y puede llegar a confusiones que de alguna manera no debe de darse lugar. Es que este tipo de relación de Amigos con Derecho es una extensión, digamos, de esta necesidad erótica que tengo y que en vez de a lo mejor masturbarme, busco a alguien. ¿Para qué? Exclusivamente para una necesidad en la que llegamos a lo que venimos, el orgasmo y adiós y tan campantes porque somos amigos, porque tenemos este contrato y entonces ni siquiera es qué vas a hacer ahorita. Es que bien, adiós, nos llamamos luego y se acabó. no es te espero, te abro la puerta, te llevo la flor, te hago la llamada, cómo te fue, cómo te sentiste, es la lujuria. Claro, y esa parte de no darles los regalos, por favor, porque lo empiezan con los regalitos, recuerden, los regalitos son para la novia, no para con quien tienes este tipo de relación y yo no digo que entre amigos no se tenga de vez en cuando un detalle, pero luego empiezan como a confundir esta situación, y fíjate, justo lo que tú dices, a mí me suena y ahorita no sé por qué se me vino la idea, para quienes nos están viendo en otros países, bueno, aquí en Tijuana es muy tradicional que hay carritos y te venden tacos de carne asada, entonces es así, literal, o sea, tú vas y te paras al carrito, comes tus tacos, quedas de alguna manera con la satisfacción de que ya comiste así rico y no vuelves a ver al taquero hasta la próxima vez que tienes hambre y vas y consumes su servicio. Y a lo mejor ni siquiera llegas y dices, tú fulano, ¿cómo está? Ya vine. Ay, doña fulana, ¿cómo quieres sus tacos hoy? Tú llegas y le dices, me da uno, me da dos y me fui y ni siquiera sé si es el mismo o a lo mejor es que voy al mismo puesto. Pero ya sé que a eso voy. No me van a dar mantel, no me van a, no voy a llegar el mesero a atenderme, no me van a traer el agua primero, no me van a preguntar cómo me fue, si me gustó la comida o no. Chica, chica, y me lo dan. El ejemplo es buenísimo. Fíjate, esta parte que me parece importante es, de repente yo sé que hay mujeres que están viéndonos porque a mí también me pasa como mujer y esto, ¿neta? O sea, ¿eso es posible? Y entonces empezamos a hacer unas traducciones como no muy positivas. Ah, claro, pero si es una persona que no se quiere a sí mismo o hay, es una puta, ¿no? O sea, nada más las putas pueden hacer eso, nada más los que son muy putos pueden hacer eso. Creo que es importante darnos cuenta que hoy por hoy este tipo de ideas más que llevarnos a tener una clara responsabilidad y madurez nos aleja de esto. O sea, puede ser que esto sea contrario a la crianza tradicional que tuviste donde entonces el encuentro erótico tendría que ser en una relación romántica. Sigue existiendo ese modelo como algo básico y esencial y que ayuda a sostener la sociedad sin embargo hay personas que en otros momentos con una madurez y una responsabilidad porque eso no se debe omitir en ese tipo de relaciones pueden relacionarse así. Y es importante que ambas tengan claro que va a ser así. Por eso hablo de contrato. Tiene que haber este consenso, tiene que haber esta conversación de cómo va a ser y sobre todo usar las medidas de protección necesarias porque como no hay un compromiso tampoco tengo el derecho de decirte que no vas a estar con nadie más. Por eso es que tengo que responsabilizarme de mi salud sexual y no comprometerme. Y fíjate, esto de no poder reclamarte empecemos con los empecemos con los puntos difíciles. ¿Cómo aprender a no reclamarle porque no te llamó al día siguiente porque hoy sabes que no sé te lo encuentras ¿no? Se encuentran en el antro y qué onda, cómo estabas y tal y ves que uno de los dos se va con alguien más. ¿Cómo esta parte de... Digo, los celos es una situación que puede aniquilar cualquier tipo de relación. Entonces, no estás para una relación de amigos con derecho porque a tu amigo tú no lo cuestionas ni qué está haciendo ni cómo. y si hay además este extra del derecho coital tampoco vas a preguntarle qué es de su vida ni con quién más si acaso en esta parte de mi cuidado. Oye, no sé con quién más, eso es parte de tu vida pero una condición es que te cuides que siempre uses protección y siempre la vas a usar conmigo también. ¿Qué hagas después con tu vida? No me importa, no estamos en una relación erótico-afectiva, no estamos en una relación de pareja, estamos solo en una relación erótica coital. Nada más. entonces, esa es una clara diferencia entre los amantes y los amigos con derecho porque de repente los confunden y piensan que porque cogen son lo mismo pero no, no son igual. Los amantes demandan una continuidad y demandan también un involucramiento emocional donde no necesariamente las reuniones y las coincidencias geográficas son para solamente coger, o sea, a veces es tomar un café y tener algún otro tipo de acercamiento y con los amigos con derecho no, entonces esta parte me parece interesante empezar a ver cómo es que pueden ser distintos. es que los amantes es una relación y se entiende una relación y es amante de fulano o de fulana o son amantes, son pareja en una situación social diferente porque no hay un papel firmado o porque incluso puede haber alguien más en la vida de esa otra persona pero es una relación sin juzgar, sin poner aquí si la sociedad lo acepta o no lo acepta es una relación y esta no. Hubo una vez una paciente que me llamó mucha atención y se me quedó grabado lo que me dijo y me dice es que a mí me gusta por ejemplo ir con mi amigo con derecho porque empezaba a tratar de tener un noviazgo y luego tuve el noviazgo pero ella no dejaba a su amigo con derechos y la parte decía es que realmente con él puedo hacer lo que me dé la gana o sea, puedo no rasurarme y nunca me cuestiona nada o sea, me vale madre si me fui a tal lugar y traigo los calzones de un color y el brasier de otro color o sea, con él no importa puedo hasta igual y si a ella le sucedía o sea, si me tiro un pedo tampoco hay problemas es como hay una sensación donde todo se vale porque justo no se busca nada más y más que si se vale todo o no se vale es que no estoy cultivando nada por lo tanto no tomo en cuenta esta parte emocional del contacto con la otra persona y sus sentimientos eso no significa tampoco ni que me van a violar ni que no me van a preguntar que me gusta o que no me gusta ni que lo voy a permitir simplemente no estamos en este día a día y esta cotidianidad de involucrarnos con el interés de lo que la otra persona necesita solamente pero también por eso somos amigos no estamos hablando de encuentros casuales estamos hablando de estas personas que nos conocemos que nos tenemos un aprecio como las personas que somos por eso somos amigos y nos permitimos extender esta amistad a la parte erótica entonces tampoco que se confunda con que me puedes maltratar porque acabo que ni te conozco pero sí no me voy a preocupar por cultivar esta parte de la intención y el afecto hacia la persona porque no va por ahí y entonces tiene que te quedar muy claro si permití ser la amiga de mi amigo porque en realidad me gusta y estoy con una segunda intención de que de ahí luego vamos a pasar a otra cosa porque entonces ya no funcionó realmente los dos deben de saber que se pueden atraer físicamente porque es lo primero que se necesita que haya esta atracción erótica pero que ni son su tipo o pudiéndolo ser no se ven con esta persona son amigos y no podrían ser diferentes conocen probablemente de su vida amorosa porque son amigos pero no se trae a la mesa no se trae a la relación no al acto erótico y bueno digamos que la mayoría de las veces sería el colchón porque la mesa casi no es un lugar donde coincidan no pero esta situación de la que tú mencionas me parece muy importante porque estadísticamente y según las investigaciones es más común en las mujeres no estoy diciendo que a los hombres no les pase pero si es como una señal de alerta ojo con que te está motivando a estar en esta relación porque si tu intención es es que yo voy a hacer que se enamore no entonces no yo voy a salir total ahorita no importa pero yo voy a hacer que se enamore o esta no es que así voy a estar más cerca y voy a saber con quien sale y todo y poco a poco así como el agua como la humedad que luego dicen el dicho como la humedad me voy a ir colando no o sea ojo porque ese es un seguro a salir lastimada emocionalmente sobre todo si de la otra parte no hay esa atracción que va más allá de lo físico hacia lo que es la persona o esta persona a la que se le ha involucrado inconscientemente para ella emocionalmente no se ve viviendo con ella en una relación de pareja tiene su vida proyectada de otra manera y precisamente por eso está viviendo esta parte del erotismo sin ningún compromiso ya volvemos con más aquí a Sexo con Roberta